Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, ya vamos terminando el año, así que te recuerdo que tenemos este tipo de artículos que son totalmente artesanales, hechos por artesanos argentinos, en cuero de primera calidad. Primera calidad me refiero a lo que es materia prima y lo que es la confección. Podrán ver todos los detalles que tiene esta pieza en particular, que se hace a pedido, porque bueno, tiene que coincidir tu arma con tu cintura. Tenemos una amplia línea de pistoleras, en cuero yo les muestro color marrón porque personalmente es el que más me gusta, pero también para las agencias de seguridad y fuerzas está todo esto en color negro. Pistoleras para los distintos modelos y necesidades, porta cargadores, en este caso porta municiones, tenemos así y con tapa. También tenemos porta corta plumas, porta encendedores, es un regalo muy lindo, un detalle muy lindo. Acá no las tengo, pero también tenemos porta esposas, sobaqueras, que son las que se ponen, de un lado tenés la pistola y del otro lado tenés los porta cargadores o solamente la pistola. Así que si vos querés tener esta línea en tu comercio, no hace falta que lleves todas las cosas, podés llevar un artículo de cada uno y ver cómo funciona en tu local, qué repercusión tiene con tu gente. Y bueno, de semana a semana yo les voy mostrando cosas, podés sumarlo a otras cosas que vamos viendo durante la semana. Así que bueno, esto es todo por hoy, los dejo con un saludo de Mónica. Y bueno, como todos los años, Mónica es la destinada en mandar el saludo de fin de año. Ustedes saben que detrás mío hay un montón de gente que trabaja muchísimo, con mucho empeño, para que todos ustedes tengan los productos que reciben durante todo el año, en forma rápida, de la mejor manera y siempre tratamos de tener el mejor empeño para poder llegar hacia ustedes y cada vez brindarles más. Simplemente quiero dejar en este mensaje de parte mío y de todos los integrantes de Domi el mejor deseo en la mesa navideña. Sobre todo, que estemos juntos, que le pongamos un poco de humor a la historia que nos toca vivir y que bueno, que juntos podemos. Por lo tanto, les deseo lo mejor y bueno, sobre todo la cosa que Papá Noel traiga muchos regalitos. Les mando un beso grande y nos vemos para fin de año, que nos vamos a despedir de este 2017. Nos vemos. Felicidades.